Hola, soy Monica Gibson y nuestro invitado para hablar sobre el oro antes de la importante decisión del FOMC de esta semana es Karsten Menke del banco privado Julius Baer. Karsten, algunos creen que la Fed no aumentará las tasas y tal vez en la noche del jueves veamos un aumento en los precios de los metales preciosos. Sin embargo, si la Fed no actúa este mes, enfatizará que el aumento no está demasiado lejos, por eso el aumento de los precios probablemente será temporal. ¿Cuál es su predicción para el corto plazo? Este mes no prevemos un aumento de tasa y apostamos por octubre. Como usted dijo, eso podrá generar un aumento en los precios del oro en el corto plazo, pero principalmente a partir de una perspectiva de short covering en los mercados de futuros y no en términos de aumento de la demanda física. El aumento de la tasa vendrá eventualmente. Creemos que no es solo el aumento de la tasa lo que es importante para el oro, sino también la noticia de que el crecimiento en Estados Unidos es sólido. Prevemos tasas de interés más altas y la inflación debe permanecer baja. Por lo tanto, eso va a enfriar la demanda de inversión en oro. En verdad, los analistas están impacientes y dicen que los traders a corto plazo salieron muy bien a finales de esta semana, contrario a los inversores a largo plazo. ¿El oro perdió su posición de refugio seguro? No, el oro sigue siendo un refugio seguro. En este momento, para los inversores, el metal no es necesario como refugio seguro y observamos eso durante los últimos dos años, cuando la demanda de inversión en oro se estaba debilitando. Esencialmente, para una recuperación sostenible de los precios del oro, necesitaríamos una nueva crisis sistémica grande, como hace dos años, como la gran recesión o la crisis de deuda de la zona euro. En diferencia de la FED, el Banco Central Europeo tendrá que aumentar pronto su programa de estímulo, lo que se está convirtiendo en un consenso entre los economistas, aunque no sabemos claramente cómo el banco va a hacer eso de forma eficaz. ¿Qué impacto podrá tener la expansión del BCE sobre el oro? Esa es una pregunta complicada, porque eso significaría una tendencia al alza para el dólar, lo que trae vientos en contra para el oro. Recientemente, el programa de flexibilización cuantitativa ha sido un elemento de apoyo significativo para la demanda de inversión. No creemos que eso sea un gran estímulo para el oro en el futuro. En Watsby, la también conocida como gran fiebre del oro en la India ocurrirá dentro de pocos meses. Tendremos subastas de licencias para nuevas minas de oro en todo el país y también para minas de la época colonial. ¿Eso cambiará la situación? La India no está entre los 15 primeros países del mundo en términos de reservas de oro. En segundo lugar, se tardará cierto tiempo para desarrollar esas minas. Tercero y más importante, será necesario mucho capital, que está muy escaso en este ambiente actual de bajos precios del oro. Así que no diría que eso vaya a tener un gran impacto en el mercado del oro. Karsten, muchas gracias por su participación. Con esto concluye otra edición de Comodities Corner, pero siguen haciendo clic en el sitio de Dukascopy TV para más actualizaciones durante la semana. Hasta luego.